Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a instalar de forma correcta el software XMLSAT++. Lo primero que debemos hacer es ingresar a la página web del producto y ubicarse en la sección de descarga. Solo escriba su correo electrónico y damos clic en el botón de descargar. Si nos aparece un cuadro de diálogo, dé clic en el botón guardar o guardar con. Esperamos unos segundos mientras se realiza la descarga. Como pudimos observar, la descarga es muy rápida. Ahora procederemos a ir a la carpeta de descargas y ubicar el archivo que descargamos. Observamos que es un archivo .zip. Esta parte es muy importante para instalar el software XMLSAT++. Damos clic derecho en el archivo descargado y seleccionamos la opción de extraer todo o extraer aquí. Lo que hicimos fue solo descomprimir la carpeta. Abrimos la carpeta. Observamos que hay un archivo que se llama leame.txt. Lo abrimos. Si ya tenemos instalada la versión de Java, omitamos el paso 1 y saltamos al paso 2. En caso contrario, descargamos la última versión del programa Java en el link que aparece en el archivo leame.txt. Si se presentara algún error durante la instalación, podemos reportarlo al correo soporte.construzop.mx Y en cualquier momento puede solicitar apoyo a través del chat de nuestra página web www.construzop.mx Ahora procederemos a instalar el programa XMLSAT++. Damos doble clic en el archivo que se llama ctub.exe. Nos aparecerá una ventana donde nos preguntará si queremos realizar la instalación. Damos clic en el botón instalar. En Windows 8.1.8.1 aparece un mensaje que dice Windows protegió su PC. Solo debemos darle clic en la parte donde dice más información. Y a continuación darle clic en el botón que dice ejecutar de todas formas. Con este proceso terminamos la instalación del software XMLSAT++. Hasta la próxima.